¿Se puede saber por qué le dijiste eso a Eusebio en el restaurante? Te llamo luego. Vaya, veo que se te están pegando las malas costumbres de tu esposo. Se lo dije, Patricia, porque es la verdad. ¿O me vas a negar que eres la abogada de ese criminal Rolando Sánchez? ¿Qué es lo que quieres, Ramiro? Quiero saber qué escondes. ¿Por qué estás tan involucrada con ese tipo? ¿O es que tienes una relación con él a espaldas de Eusebio, tal como la tuviste conmigo? ¿Tienes una relación con el guachimán ese, sí o no? Te estás volviendo loco, Ramiro. El único vínculo que tengo con Rolando es que soy su abogada. Y si decidí defenderlo es porque me pareció injusta la condena. Además, necesitaba un caso para revalidar mi título de abogada. Eso es todo. Así que deja de estar diciendo ridiculeces. ¿En serio crees que yo me voy a tragar ese cuento, Patricia? Aquí el único imbécil que se traga tus mentiras es tu esposo. No voy a permitir que hables así de mi marido. Él no sabe nada de esto, ¿no? Alguien debe abrirle los ojos. Mira, Ramiro. Te lo voy a decir por última vez. Deja de interferir en mi matrimonio. Porque te puede costar muy caro. Me estás amenazando. Aunque te duele en el alma, Eusebio y yo estamos juntos ahora. Así que acéptalo y déjame tranquila. No sabes cómo me haría feliz ver la cara de Eusebio cuando le cuente que estás viéndote con ese tal chubi. Estaba pensando. A la prensa le va a parecer muy interesante descubrir que hay muchas firmas ilegítimas en los padrones de inscripción de tu partido político. ¿Qué tonterías estás diciendo? No son tonterías. Te podrían anular el partido. ¿Eso quieres? Lo imaginé. Espero haber sido lo suficientemente clara como para que no te vuelvas a meter conmigo. Ramiro, si intentas hundirme, caeremos juntos. ¿Qué tonterías está enfrustando en nuestro país? Gracias.